Acá en la Plaza Merino, justamente con Plasma, Vanessa Vargas Machuca, que nos va a conversar. Vanessa, ¿a qué agrupación perteneces? ¿Qué institución es la que perteneces? Bueno, nosotros pertenecemos a OPSSS, que es una organización de Piura que viene desde el 2015 activando para mujeres lesbianas, bisexuales y pansexuales. Y bueno, hoy estamos una vez más como parte organizativa de la marcha y no sé de qué más te gustaría saber de nuestra organización. Estás acompañada con tus padres, ¿no? Estás acá con tus papis, aquí estás con tus papis, con todo, con tu mami y dándoles el abrazo a todos tus amigas y amigos, compañeros, para mostrarles la solidaridad y la inclusión que necesitamos. ¿Qué es lo que pueden decirle a las nuevas generaciones, a la juventud? Que todavía nos falta mucho para luchar, que hay que respetar la visibilidad de las personas. No todos hemos tenido un camino fácil de visibilidad, hay que respetar los procesos, porque así como ha sido difícil para nosotros aceptarnos, para nuestros padres también es un proceso parecido. Gracias, Vanessa. Gracias. Hola, soy Jonathan, no pertenezco a ninguna asociación, he venido por mi cuenta, sobre todo para acompañar a todos los compañeros que estamos aquí, porque me considero que estoy en contra de la violencia que actualmente se ejerce contra todos los miembros de esta comunidad. Me parece absurdo que en este año haya mucha gente que piense que pertenecer a esta comunidad es pecado, es enfermedad, es algo contra lo que se debería luchar, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, para justamente luchar contra esa idea totalmente retrógrada. ¿Tu nombre, amigo? Hola, yo soy Ángel y estoy acá también porque me parece que es necesario participar de esas actividades en las cuales de alguna manera se demuestra que somos personas como cualquier otra, ¿no? Y que todavía hay muchos prejuicios contra los cuales combatir, pero se está avanzando y espero que pronto ya no sea necesario tener que crearse o forzarse un espacio, sino que sea simplemente algo de lo más natural. Gracias. Me encuentro con Juan H. de Suyana, acá en la Marcha del Orgullo LGTB. Juan H. de Suyana, tú eres Suyana y somos casi contemporáneos. Juan H. de Suyana, ¿cuántos años vienes a la marcha? Bueno, desde que comenzó, desde la décimo cuarta y aquí estoy, pues, ¿no? Desde la décimo cuarta, desde la décimo cuarta estoy aquí. Es más, bueno, a excepción de un año que no se hizo, ¿no? Pero el año pasado aquí estuvimos. Ya, ¿y qué dices? ¿Cómo estás trabajando con la diversidad de género? ¿Tienes algún proyecto? Bueno, sí, bastante. Como ya tú ves, ¿no? Como antes estábamos comentando, la diversidad que hay ahorita, eso demuestra que nuestro trabajo no ha sido en vano, ¿te das cuenta, no? Las nuevas generaciones no solamente han crecido, sino se están empoderando de su libertad, que es lo que hemos trabajado durante años y años, y que en 14 años en la marcha, estamos contentos y orgullosos de ver a esta nueva generación. ¿Qué dices sobre eso? Así es, Godos, como yo te digo, ¿no? Nosotros una vez conversando dijimos, no lo vamos a gozar nosotros al menos que lo gocen las generaciones que vienen. Y así es, parece, bueno, aquí estamos avanzaditas, pero aquí estamos nosotros junto con la nueva diversidad. Mira, ve, tú ves, mira la gama tremenda. Da gusto ver a estos chicos, mira, ve, mira acá, ve. Regias todos, todos. Regias como nosotras, carajo. Bueno, ya nos vemos, chao. Me encuentro con la archiconocida Anly Herrera. Regia, ¿cómo estás? Muy bien, Godos, Fredo. Un placer verte después de mucho, mucho tiempo. ¿Cómo ves las nuevas generaciones que están acá? Maravillosa, maravillosa la acogida del público heterosexual que viene a apoyar a sus hijos LGTB. Veo madres que están apoyando a sus hijos y qué felicidad. Dime, y tu carro alegórico lindo, ¿a qué representa? Y nosotros estamos representando a la discoteca Mahía Pride, que estamos ubicados en la zona industrial detrás del Epo. Espero irte a visitar, de verdad, con unas ganas locas. Tienes bienvenido las veces que quieras, Godos. Te felicito porque el carro es lindo, la gente también que está arriba del carro del Regio. Nos estamos viendo. Invita a la gente a la discoteca. Bueno, mis amores, ya saben, Mahía Pride en la zona industrial, justo a espaldas del Epo. Los veo. Hoy día, entrada libre. ¿Escucharon? Hola, me llamo Junior, soy de Piura. ¿Qué dice de la gente, la juventud con la diversidad de género? Bueno, me entusiasma ver a tantas personas. Me demuestra que la comunidad LGBT ya no es solamente una comunidad, es una familia. Ya no somos una minoría que puedan amadrentar. Gracias. Mi cantón, coordinadora de la mesa de consultorio. Nuestra amiga Cotón, ¿quién no la conoce de años, de años, desde cuando existía prácticamente la gaviota y a Cotón? ¿Cómo vamos adelantando nosotros con la diversidad de género? Bueno, vamos avanzando porque ya tenemos ahora muchos más compañeros, compañeras en esta marcha. Y lo que pedimos es una igualdad para todos. No reclamamos un derecho que creo que todos lo debemos tener y eso es lo que estamos pidiendo ahora. Mi nombre es... Mi nombre es Cristian y soy de Chilucanas. Regia, como todas las chilucanenses. Hay un saludo. Un saludo para todos. Así es, estamos acá conmemorando una fecha más del orgullo LFTBI y con el lema sobre la igualdad. La igualdad de derechos que todos como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas necesitamos para una sociedad más difícil. ¿Qué deciden ustedes a las personas que hasta el momento no afectan a las personas que pertenecen a la comunidad? Que sean tolerantes, que sean respetuosos y que respeten nuestros derechos. Porque no estamos pidiendo nada del otro mundo. Los derechos son para todos. ¿Cuál es su nombre? Estoy con... Kevin Saucedo. ¿Qué ves, Saucedo? ¿Ya te vas a lanzar a un cargo político o qué estás esperando? Así es, amigo. Estamos actualmente postulando como regidor conjuntos por el Perú, por el distrito de 26 de octubre, pensando en implementar también políticas públicas para la comunidad LGTB, inserción laboral también para las personas trans, las personas gay, lesbianas, que actualmente nos encontramos como desplazados. Pero ahí vamos, tratando de nuestra trinchera avanzar poco a poco en políticas públicas para todos. Esperemos que seas de tu representante, porque necesitamos que se empoderen los LGTB, los espacios públicos, políticos, empresariales e institucionales. Así es, amigo, y espero contar también con el voto y el apoyo de todo el pueblo de 26 de octubre. Muchas gracias y disfrutamos la marcha, de verdad. ¡Más fácil, pero bueno, no va a ser más fácil! ¡No es este difícil, pero no es casi que no me voy a vivir en la vida! ¡Volverá como la primera vez! ¡Déjala que vuelva! ¡Era la marcha, solita y camina conmigo! ¡Volverá como la primera vez! Estoy con Jorge, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué dice la diversidad de género? ¿Cómo ves la nueva generación? ¡Ay, maravilloso! Por fin se liberó el país de tanta cosa. No es cierto, eso es lo que estamos viendo, que la nueva generación... Todo el mundo ha salido del clóset. Del clóset, no es cierto. ¡Claro! ¿Qué le pides a las autoridades para que se vayan a la generación? Que tengan mal de cuenta y lo favorezcan en todos sus proyectos. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!